¿Cómo están? Bueno, les voy a mostrar acá este lugar espectacular, que es vegano. Bueno, casi vegano. Tengo un lugar de... Ahora voy a comer un postre. Acá tienen todos los juegos, y te puedes pedir todo lo que querés. Después acá vienen las ensaladas. Yo me comí recién una ensalada vegana. Ay, mirá, ¿qué tenían postres? Bueno, este es el postre que me voy a comer yo. Un poco de apple, no sé qué. Este... Tiene todas las cosas veganas riquísimas. Riquísimas. Pero está increíble, amor. Está preciosísimo. Preciosísimo. Me acabo de dar cuenta, de enterar que me tengo que ir a la Argentina, así que... Iré a Argentina. No voy a poder viajar por Europa. Es decir, me voy por un mes y vuelvo a otro. ¿Ven? Tengo que ir fluyendo. Muy hermoso lugar. Una belleza, ¿no? Saben que estaba... Estaba leyendo a mi hermana. Me mandó un texto. Y de repente, empecé a sentir una angustia, pero horrible. Horrible. Como una tristeza, pero horrible. Este, le digo... Ay, le digo, qué horrible. No sé, terminé de leer lo que me escribiste. Y no era nada. Era que me decía que venía de viaje para acá, qué sé yo. Digo, sentí algo horrible. Sentí algo, una cosa horrible. Una angustia, una ganas de llorar horrible. Digo, ¿qué es lo que te pasa? Dice, no, me siento muy presionada. Lo que me di cuenta es que ella tuvo cáncer, entonces tiene que ir a la médica a hacerse todos los análisis. Y yo creo que tiene miedo y me necesita y no me lo sabe pedir. Así que, bueno, me voy a pasar un mes con ella. Y la verdad que yo tengo que aprender a ser fuerte. Aprender a ser fuerte y a poder verla, a poder acompañarla. Dios de mi vida. Qué duro que es. Qué duro que es ver sufrir a los demás, por Dios. Por eso hay que cuidarse, hay que comer sano, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Para no tener enfermedades horribles, la verdad. Pero bueno, ¿ven cómo fluyo? Todo voy cambiando. Deseo me ir a Europa, de viaje con ella. Y ahora me voy a la Argentina un mes para resolver miles de cosas que tengo que resolver. Y después de ahí vuelvo de nuevo para acá, me voy a Grecia. Y después voy a ver qué hago. Voy a ver si me voy a la India, todo lo que dije. O si me tengo que volver. No sé. No sé. Es increíble porque yo resolví todo hasta el primero de junio. Después del primero de junio es como que no resolví nada. Solo que tengo el pasaje de vuelta en octubre. Pero como que... Como algo... No sé. Algo como que me decía que... No. Que no. Que este viaje como que tenía... Iba a tener variantes. Y sí las tiene. Pero bueno. Este es un jugo de curva. Miren. Le vemos. Está interesantísimo. Puedes tomarte todo lo que querés. Pero este tiene limonada, cafir, lima, jengibre y menta. Este tiene limonada, cafir, lima, jengibre y menta también. Este tiene zanahoria, boniato, fúrguma y naranja. Este es té rojo. Este es pepino, limón, albahaca y manzana. Este yo estuve tomando de este. Zanahoria, fúrguma y naranja. No sé de qué es el que se va partiendo. No sé. Está interesante, ¿verdad? 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 Ahí estoy yo. Bueno, estoy en una zona muy linda que se llama Chueca. Que ahora después cuando salga les voy a mostrar un poco mientras me voy en el metro. Estoy media como la botarita. Pero para que entiendan un poco la vida de un empático. Me escribe alguien un texto y yo voy sintiendo la angustia que tiene esa persona que me textea. Es como alucinante, ¿no les parece? Bueno, y otra cosa les iba a contar es que hoy fui a hacer gimnasia. Entonces vino una entrenadora personal y me obligó a tomar su entrenamiento personal. Así que me hizo hacer gimnasia. Yo creo que hice mil horas hoy. Les juro, estoy perdiendo el concepto de tiempo, espacio, no sé qué día es, no sé qué hora es. Es como impresionante. Si no trabajo un día, ya está. No sé ni dónde estoy parada. Pero me hizo hacer un entrenamiento muy fuerte, muy bueno. Y me enseñó todo. Y estuvimos hablando sobre las relaciones de pareja y estuvo con un argentino. Sé que los argentinos son machistas. La verdad que no me acuerdo. La última vez que estuve con un argentino fue hace mil años. Yo nunca pensé que eran machistas. Pienso que son usadores. Y que les gusta que las mujeres los mantengan. Pero no sabía. Machista no me acordaba. Como a esta altura del partido estoy tan lavada la cabeza. Como que ya no tengo cultura, no tengo espacio, no tengo nada. Miren. Muchas gracias. Contanos qué es para que decísle a mi gente qué es exactamente. Salís en cámara, miren. Un español amoroso. Eso es manzana, yogur y caramel. ¿Yogur y caramel? Sí, todo. ¿Ven? Yogur vegano, ¿cómo ven? Y un cappuccino de escafé. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Me voy a castigar un rato. Un besito. Un besito.